Buenos días, mi nombre es Wenhu Dong. La salvación es una, cuando no hay confianza, es un testimonio, una disuación, de que las autoridades van a respetar las leyes electorales, la justicia electoral. En segunda etapa es un acompañamiento para, yo diría, consolidar la credibilidad y todas las elecciones tienen un objetivo, realmente. Y todas las autoridades trabajan con este objetivo, es que los resultados sean aceptados.